Hola muy buenas gente, soy Víctor35 y os traigo el primer vídeo de la guía de cómo jugar mejor al Call of Duty Ghost Y bueno, como veis aquí tengo GameHoney, GameMtarX, bueno pone MatarX, a ver GameMtarX, GameAK12 y ClaseNormal, bueno si esos son nombres que me pongo yo y nada, y los saco así de mi ingenio Y bueno, Game, nunca en mi vida me he sacado una Game, pero bueno, le he puesto ese nombre porque me gustaría hacer una serie de sacándome las clases Y bueno, así que nada, el primer vídeo os dije que iba a tratar de las clases en general No sabía si acoplarlo lo que es las ventajas a la clase porque van como de la mano Pero bueno, lo que quiero decir es, no, no voy a hacer lo de las ventajas hoy, lo haré en el siguiente vídeo Y lo que os quiero enseñar más en profundidad lo que es la clase, ¿no? Yo sí, como veis ahí, soy nivel 48, tampoco soy un experto, pero sí que he aprendido bastante de lo que he visto por internet Y bueno, prefiero recogerlo todo en un vídeo, bueno en este caso en tres, y explicaros lo mejor, ¿no? Así que bueno, para jugar bien al Call of Duty lo primero que tienes que saber es ¿Qué arma coger, no? ¿Qué arma te va bien? A ver, si por ejemplo, a ti, por ejemplo, quieres usar un subfusil, ¿no? Y te gusta esta, y eres, bueno, con esta, y yo te digo que te cojas esta, no te cojas esta, cógete esta, ¿no? O sea, cada uno se acopla a su manera, por ejemplo, yo por ejemplo la K7 la tengo aquí, pero no la recomiendo para nada Prefiero la Vector, ¿no? Aunque no la tengo comprada, pero la he usado del suelo y la verdad es que va súper bien Entonces, si yo te recomiendo esta, o sea, la Vector, y tú te gusta esta, pues usa esta, ¿no? O sea, usa la que a ti mejor te venga tu modo de juego, ¿no? Es lo que quiero explicar O sea, tú no te cojas las armas que yo diga, ¿no? O sea, las que yo voy a decir ahora mismo son las que más usa la gente Y las que más fácil es sacarte, por ejemplo, una K7, o sea, si te sacas la K7 es porque estás jugando bien, ¿no? Entonces, bueno, la primera arma que quiero destacar es la AK-12 y la quiero destacar con silenciador y empuñadura Y claro, a ver, dice, joder, si eso ya lo sé yo, si yo me uso esta clase, pero no soy bueno, o sea, soy malo todavía O sea, yo también soy malo, bueno, no soy malo, 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 me saco siempre partidas de 3, 4, 2 de radio, ¿no? También tengo alguna de 1, de 0,9, pero como todo el mundo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, este arma va muy, muy bien con estos accesorios, ¿no? O sea, no todas las armas van bien con empuñadura y silenciador, ¿no? Aunque es difícil porque eso es súper bueno siempre en todas Así que, bueno, la AK-12, igual que la Honey Badger, que es otra que vamos a ver ahora, la recomiendo con empuñadura y silenciador Y cuando vayáis a crear vuestra clase, no pongáis secundaria Porque si ponéis secundaria, como veis aquí, pone, consigue un espacio extra de ventaja si no te equipas la secundaria, ¿no? O sea, si yo me equipo la secundaria, se me quita aquí uno Y eso, a la hora de matar más, es peor, ¿no? O sea, si tú tienes ya un arma, ¿para qué te vas a poner la secundaria para distancias cortas? Es más fácil luego a luego disparar desde la cadera, que tienes más posibilidad de matarlo que con una pistola Igual que con las granadas o el táctico, ¿no? O sea, si, bueno, si te gustan mucho las granadas o tomas juego o algo Pues no te estoy diciendo que no te lo pongas, pero mi recomendación es Todo esto vacío, o sea, ¿no? Solo lo que es el arma, la AK-12 en este caso, con estos dos accesorios Que la verdad es que va muy bien Iba a decir que iba a poner un par de ejemplos Lo dije en el anterior vídeo, que iba a poner un par de ejemplos de armas Así que voy a poner tres El primero era AK-12, que la recomiendo con estos accesorios Porque la AK-12 tiene un retroceso bastante largo O sea, bastante grande Lo que es para distancias largas, pues no va muy bien si no tienes empuñadura Y el silenciador porque siempre recomiendo el silenciador para que no te vean en el mapa Porque si te ven en el mapa, ya sabes que este juego mueres de muy pocas balas O sea que, si te ven y van a por ti una o dos o tres personas O sea, porque yo cuando veo un punto rojo en el mapa, lo que... Voy a irse a por él, ¿no? Entonces, la gente va a hacer lo mismo Si te ve en el mapa, o eres muy bueno esquivando O te sabe muy bien el mapa O vas a morir porque van a ir a por ti O sea, seguro Así que yo la recomiendo siempre con silenciador Todas las armas con silenciador He estado diciendo eso del silenciador, ¿no? Pero justo en la siguiente clase lo he quitado ¿Por qué? A ver, la Metal X, una vez la recogí del suelo Y dije, joder, ¿cómo va este arma, no? El punto de mira es un poco incómodo Bueno, te puede gustar a ti o no A mí, por ejemplo, no me gusta mucho Porque la visibilidad de arriba Te hace un poco de... O sea, te tapa un poco, ¿no? La visión La AK-12 no, por ejemplo Porque tiene todo el espacio de arriba cubierto Pero en el caso de la Metal X, no Así que yo la recomiendo Con empuñadura Porque es un subfusil Ya sabes que los subfusiles se van un montón Y con punto de mira rojo Si lo que quieres es no distancias largas Por ejemplo, puedes quitarle la empuñadura Y poner el silenciador, ¿no? Lo voy a dejar así con el silenciador Así que ya tienes precisión para distancias cortas Largas así a tiro a tiro Así Y el silenciador para que no te escuchen, ¿no? Lo mismo de antes Y siempre sin ninguna secundaria y ninguna letal, ¿no? Luego, aquí tenemos la Honey Badger La Honey Badger para mí Ese 50% la mejor arma junto con la AK-12 O sea, 50-50 49-51 Para un lado o para otro No sé cuál es mejor A mí peculiarmente la Honey Badger es para mí la mejor arma Aunque de momento tengo más bajas con la AK-12 Pero para mí esta es la mejor ¿Por qué? Porque tiene un cargador bastante grande Si le pones los cargadores grandes Que te da 45 balas de... Te da 45 balas, ¿no? En tu cargador Y eso, la verdad es que yo me he cargado a 3 de frente Incluso a 3 de atrás Sin dejar de pulsar el gatillo O sea, que 45 balas son muchas O sea, va súper bien Y además, el punto de mira que tiene De Metallico, me refiero Es súper bueno O sea, es súper cómodo Y de lejos también va muy, muy, muy bien Una ventaja de... De la Honey Badger es que tiene Alcance, cadencia Daño no tanto Pero eso es un tema que voy a tratar ahora Daño no tanto y precisión Y también movilidad O sea, que es casi un subfusil O sea, es un subfusil con prestaciones de... De los dos De fusil, de salto y de subfusil O sea, que es una arma Súper, súper, súper buena Completa, ¿no? Entonces yo la pondría con empuñadura Porque te sube la precisión Y con cargadores grandes O sea, esta arma tiene que ir así Si no la usas así Eres tonto O sea, eres tonto o eres muy bueno Yo soy... No soy muy bueno Pero con esta arma va muy, muy bien Y una ventaja que voy a destacar aquí Esto lo voy a hacer en el siguiente vídeo Es una ventaja necesaria para la Honey Badger Y es el ojo de halcón El ojo de halcón es que cuando... Cuanto más matas, ¿no? Más daño quitas Y eso me ha salvado a mí Pero, vamos, no lo se puede encontrar Con los dedos de una mano De dos manos Las veces que me ha salvado Porque al matar de menos balas Y al tener tantas balas Haces una auténtica masacre De lejos, de cerca, de todo O sea, es súper buena La Honey Badger Y bueno, aquí he probado la VEPR Que parece como una AK-74 Transformada con la culata detrás No sé, es una arma súper rara La verdad es que está bastante chula La tengo puesta con este camuflaje No la he usado mucho, la verdad Pero está muy chula Y la verdad yo la he puesto con silenciador Y en puñadura, ¿no? Lo que es un subfusil Porque tiene bastante cadencia ¿Para qué le voy a poner más cadencia, no? Así que yo la recomiendo esta con eso Y bueno, os voy a dejar con un vídeo Me haré ahora mismo Me sacaré una partida con la Honey Badger Para que veáis más o menos Cómo va el arma Para que veáis que Que cada uno se acopla A su arma, ¿no? O sea Si yo, por ejemplo Yo te estoy recomendando la Honey Badger Es porque va muy bien En mapas pequeños Y en mapas grandes, ¿no? O sea, es el arma perfecta, ¿no? La AK-12 En distancias cortas Pues falla un poco Pero si eres muy bueno Y le das por el pecho Si te están disparando a algo Le puedes dar a la cabeza Y matarlo de pocos disparos, ¿no? Pero el arma en sí La Honey Badger Para mí es la mejor arma de juego Junto con la AK-12 Esta incluso 51 o 49 Para la Honey Badger Así que bueno Os voy a dejar con el vídeo Es una partida La pondré sin sonido O sea, sin voz No la comentaré Solo Una partida así rápida La podéis quitar cuando queráis Pero para que veáis Cómo funciona la AK-12, ¿no? O sea, la Honey Badger Y nada Os dejo con el vídeo Y nos vemos en el próximo En el próximo vídeo de la guía Que sería el Ventajas Y Agilidad Que lo voy a titular así Este está titulado Classic Y el tercer vídeo será Mapa, ¿no? Así que bueno Ya no me No me enrollo más Os dejo con el vídeo Este vídeo va a ser largo Lo que es en sí Porque voy a dejar ahora una partida Espero que no dure mucho Y ya está Venga Muy buenas chavales He dicho que no iba a hacer un vídeo comentado Y no es comentado Es un like Así que bueno Podemos decir que sí está comentado Pero bueno Lo que quiero decir es que Vamos con la Honey Badger El vídeo va a ser súper largo Pero bueno Lo que quiero decir es que Mirad Este mapa Tiene sitios que Hay corta distancia, ¿no? Y hay sitios que Tiene larga distancia Y Y bueno Este es un mapa Muy difícil Para jugarlo Me he metido en una Y estaba ya empezada Y digo Bueno Es perfecta para comentarla Porque así no se alarga demasiado el vídeo Mira Como veis El arma va súper bien No he recargado ni todavía Y me acabo de cargar a dos personas ¿No? Es un arma La verdad es que bastante buena Mira Se podría considerar Larga distancia Y como veis Se mata súper fácil Porque con la empuñadura No se va casi nada el arma Una vez Mira No lo voy a recargar No lo voy a recargar Para que lo veáis A ver si me mata ahora Y me veo súper mal No lo veo No lo veo ¿No ves? Y todavía me quedan Otras 29 balas O sea Este arma es perfecta Si lo que queréis es Eh Matar a varios enemigos Que estén juntos Y además con el silenciador Es muy muy posible Porque no van a ver Baja de primero Como veis El punto rojo ese Es la ventaja Que estaba comentando Que era súper necesaria Que me Que lo que quiero hacer es Hacer otro Bueno ya lo sabéis El vídeo de ventajas Y agilidad Y ahí voy a ponerlo Voy a explicarlo mejor Y bueno Estamos aquí Vamos a ver Donde vamos No veo a nadie No veo a nadie Bueno como veis El punto de mira Es súper cómodo De la honey budget Eh Te deja Mucha O sea Donde va Va la bala O sea Obviamente Pero lo que te deja Es bastante ángulo De visión por arriba Lo que no es incómodo Para nada Y la verdad es que Te puedes hacer Muchas bajas Con este arma Ahora mismo voy 6-3 He matado el doble De lo que me han matado Eso es Es bien Es bien Bueno bueno Este es un Un mini life Para Para que veáis Como el arma va Que te cagas Te viene súper buen arma Y muy rápida O sea Me parece un subfusil Tiene bastante cadencia Eh Ay me la ha quitado Y bueno No tengo puesto de ventaja La El recargar rápido Porque yo considero Que este arma Para Para La recarga que tiene No Recargo Y le doy Al de correr Y se me recarga No mira Ahí cuando está 45 Abajo a la derecha Mira Fijaros cuando poca 45 A ver No me ha salido Ay Por hacer el subnormal A ver ¿Ha visto? Recarga súper rápido No hace falta que Hostia No ves No hace falta que haga El movimiento entero Le das a la de correr Y ya Te la recarga Así que bueno Yo este arma La recomiendo Súper 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 Siempre O sea Súper Siempre Bueno Es casi La recomiendo Mucho Mucho Muchísimo Porque la verdad Es que el arma Esta es Súper buena Vamos a continuar Con el Bueno Vamos perdiendo Me he manqueado Ahí un poco Joder Putas asistencias De los cojones Como veis Es que va súper bien El arma Va súper bien Estoy tan a la nariz De decirlo Pero bueno Eh Al final me matará Joder Joder Si me ha matado Si me ha matado Bueno Tienen el Hines Vamos a perder La partida Así que Ni siquiera La voy a acabar Vamos a decir La acabaré Para que me dé El oro ese Que te dan Y poco más Pero Eso Que el arma este Os la recomiendo Mucho 11 Muy mal Pero A ver si me intentéis Es una demostración Para que veáis Cómo va ¿Qué ha sido eso Tío? Y todavía me quedan 24 balas Para matar a un tercero Y me mataré a un cuarto Con 13 balas Si Me mataré a un quinto No Puto perro Y bueno Como veis El arma va súper bien No mata De pocas balas O sea Mata de muchas Gracias a la ventaja Esa también Que tengo cuesta ¿Dónde vas? Y por qué no Era mala partida Si no lo ha remontado Uno ¡Ay! Pensaba que era enemigo Y bueno Aquí os dejo ya Se termina el vídeo Ya no sé Ni en cuánto hay grabado Pero bueno Espero que os guste Y esperad al siguiente vídeo Que la verdad Es que la ventaja Eso es un tema Muy delicado Así que venga Hasta la próxima